Va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la relación de internet del grupo TV Cable en el último lugar. Ha quedado Maralta, penúltima, tan contenta y sale a pelear. Véxtel, a delantera. Estampide en el segundo lugar, a medio cuerpo. En el tercer lugar, Ríndigo cerca, cuerpo y medio. Enseguida Maralta se coloca a medio cuerpo de Ríndigo en el último lugar. Tan contenta. Faltan para la meta 750. Véxtel adelante, a cabeza estampida. A dos cuerpos y medio, Maralta. En el cuarto lugar, tan contenta, a cabeza de Maralta. En el último lugar, Ríndigo a seis largos. Faltan para la meta 550. Estampide en la puntera. A cabeza, Véxtel, a un cuerpo apenas tan contenta por fuera. Enseguida Maralta, dos cuerpos y medio por dentro. En el último lugar, a siete Ríndigo. Vienen girando la última curva. Estampida adelante, por dentro Véxtel. Por fuera tan contenta, está cuerpo y medio. Faltan 250 para la meta. Estampida adelante. Tan contenta por fuera, está un cuerpo. Tercero, Véxtel. Faltan 150. Estampida adelante. Tan contenta, cuerpo y medio. Faltan 100. Estampida se mantiene. Tan contenta un cuerpo. Estampida adelante. Tan contenta en el segundo lugar. Estampida primera. Tan contenta, Ríndigo, Véxtel, Maralta. Y así llegaron.